Miren, la semana pasada aquí en este espacio le informamos acerca de cómo algunos regidores del Ayuntamiento de Cuernavaca se rasgaban las vestiduras por el cuantioso desvío de recursos públicos que se acusaban mutuamente, convirtieron el escenario del Ayuntamiento en una arena de box y se dieron un tremendo agarrón los regidores de Fuerza por México, el Partido Revolucionario Institucional, los morenistas, los del Partido de Regeneración Nacional, en contra de los regidores del PAN y acusaron directamente, como le informé, a Adrián Martínez Terrazas, que aseguran ellos y especulan sobre quién le cae el gobierno del panista José Luis Uriostegui en el Ayuntamiento de Cuernavaca. Se dieron un tremendo agarrón. Pero bueno, en el fin de semana largo, en el transcurso, concretamente el sábado, nos enteramos, nos enteramos del cuantioso desvío de recursos que se está llevando a cabo en el gobierno que encabeza el futbolista, el exfutbolista y exgoleador americanista Cuauhtémoc Blanco Bravo. ¿Sabe de cuánto es el desvío de recursos para los convenios de comunicación? Que firmó, con el medio de comunicación y empresas dedicadas a esos menesteres, es de casi 700 millones de pesos. Imagínense ustedes, 700 millones de pesos. Y todavía lo que falta, porque apenas están anunciando el cuarto informe de gobierno, que debería de haber sido en octubre del año pasado. Y hasta la fecha, desde el 2018 a la fecha, 2019, 2020, 2021 y 2022, se han gastado cerca de 700 millones de pesos. En una larga lista, todos los que nos siguen por las distintas redes sociales, se darán cuenta de esta lista de 115 empresas y medios de comunicación a quien se les paga convenio de publicidad, digo, cercano, bueno, rebasa los 700 millones de pesos y todavía lo que falta, le quedan todavía dos años. Y lo que falta del cuarto informe de gobierno. Imagínense ustedes, con 700 millones de pesos, las escuelas o las obras que se pudieron realizar en estos cuatro años del gobierno del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, 700 millones de pesos. Y son 115 los medios de comunicación a quien se les da convenio. Millonarios, muchos de ellos entre poquito, más o menos, sin nada, o algunos como 10, 15, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos, se les paga. Se les paga y bueno, la mayoría de estos 115 son empresas fantasmas, que no, que no, o son prestanombres o son utilizados para la triangulación de fondos en operaciones financieras. 115 medios de comunicación, hágame usted el favor, 115 hasta hoy son casi 700 millones de pesos. Y déjame decirle, tan solo en el gasto que se realizó en el año del 2020, son 140 millones de pesos, así empezaron. 140 millones, 627 mil, 203 pesos. En el 2021, el gobierno del exfutbolista, y más la oficina de comunicación, o la coordinación de comunicación social, que encabeza Alexander Pisa McCaffrey, así, así se conoce, se gastó 153, 121, 153 millones, 121 mil 382 pesos. Eso en el 2021. En el 2022, se gastaron, o se gastó la oficina de, o la coordinación de comunicación social, de este individuo que le acabo de mencionar, que es Alexander Pisa, se gastó 201, 273 mil 660 pesos, en 115 mil suspec comunicación. Y ya, pues luego, en total, hacen un total de casi 700 millones de pesos, los que se han gastado, en convenios de publicidad, con 115 empresas. De todo tipo, ¿eh? Medios impresos, medios electrónicos, portales de internet. Y esto, bueno, pues, ¿cuántas obras se pudieron realizar con más de 700 millones? ¿Cuántas escuelas se pudieron construir con este dineral que se ha gastado? Y eso sí, el futbolista de profesión sigue ubicado en los últimos lugares, en los últimos lugares de los gobernadores o de los mandatarios estatales con el peor desempeño en su gobierno. Bien, podrían haberle servido sus casi más de 700 millones de pesos, pues, en mejorar esta imagen, que está por los bill, por el bill suelo. No hay por dónde irse con todo este dineral que se ha gastado, y es una prueba más de la dilapidación de los recursos, del desvío de recursos públicos que se está realizando en el gobierno encabezado por el esgoleador americanista. Nomás para que usted sepa por dónde van las cosas. El cuantioso desvío de recursos, 115 convenios con medios y empresas de comunicación, pues, ¿en dónde ustedes los ven? y eso sí, como le digo, la imagen del futbolista de profesión por los suelos, porque en las encuestas y sondeos de opinión que se han realizado hasta el momento sobre el desempeño de los mandatarios estatales o de los gobernadores, Cuauhtémoc Blanco sigue figurando en los últimos lugares con el peor desempeño de los gobiernos de los estados. Así las cosas con esta lista de convenios que ahí se la estamos exhibiendo a todos los que nos lo siguen, por redes sociales, ahí la tenemos, esta lista de casi 700 millones, 115 medios de comunicación y como les digo, la mayoría, la gran mayoría son empresas fantasmas o prestan nombres o son utilizadas para la triangulación de operaciones financieras que al único que beneficia o será al coordinador de comunicación social, al que era el secretario de movilidad y transporte a Víctor Mercado porque ahí aparecen varios de los medios de comunicación con los que él tiene y ataca y hace campaña, entre ellos son varios medios, son como 3, 4 medios los que aparecen de Víctor Mercado y bueno, esto ha servido, esta larga lista de casi 700 ha servido para la transferencia y el desvío de recursos públicos y más en un año preelectoral como mencionaba mi compañero y amigo el doctor Marcos Pineda Godoy de lo que se está haciendo actualmente. El informe que le estoy dando es un informe que exhibió la organización civil Morelos Rinde Cuentas que encabeza Roberto Salinas y que nos hizo llegar porque es cuantioso la dilapilación de recursos públicos que se está realizando en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco y eso sí, todavía falta la publicidad que se está haciendo el gasto que se está haciendo en la publicidad del cuarto informe de gobierno que como le digo debió realizarse en agosto del año pasado y así sucesivamente faltan dos años todavía de este gobierno del futbolista en donde realmente nos ha ido de la vil patada así las cosas juzgue usted juzgue usted y hasta aquí les dejo yo esta información y CC por Antarctica Films Argentina